Hola, hola queridos amigos de la radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Les habla Giselle Martínez desde Mi Ibagué, la linda capital musical de Colombia para desearles con mucho cariño una muy feliz Navidad y un muy venturoso año nuevo 2024. ¡Felicidades para todos! Esta que está aquí es toda una mujer.